La sala penal de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra la ex senadora Dilian Francisca Toro vinculada en el escándalo de la parapolítica. La Corte no encontró pruebas suficientes que pudieran comprobar el ingreso de dineros de las autodefensas para financiar su campaña política al Congreso de la República. También descartó la existencia de reuniones de Toro con jefes paramilitares.